El número de revistas que usted está buscando Justamente el número en el que aparece mi padre Mire que no quiero que me la regale, todo tiene un precio Esa revista tiene para mí un enorme valor de índole espiritual No se la puedo dar No todo tiene un precio, señor Silo ¿Dónde vas a conseguir un trabajo cuando tu patrón te pide una patada en el culo? Usted me propone un desafío y yo lo acepto, Castilla Voy a reconsiderar la oferta Le ofrezco 30 mil pesos por la revista Es el futuro de tu hijo, Adalberto A lo mejor, usted el plato que más le gusta comer en el mundo Es una buena milanesa, la napolitana Buenas La sociedad entonces le impone comer de a quien más Única y exclusivamente milanesa, la napolitana ¿Hace mucho que no va a Buenos Aires? Sí, hace bastante que no experimenta el tracer desmergir En medio del humo, del caos, del ruido, de la inseguridad Acompañado por la señorita Inés, sería Castilla Pero lo que usted ahora realmente quiere comer son ravioles, Adalberto Ravioles ¿Qué le parecería eso? ¿No me acompaña a comer algo rápido por acá cerca? La base del matrimonio de Adalberto es la infidelidad Hiciste sentir orgullosa, papá Vendele la reveta y dejátele echarla a mi la otra ¿Querés bailar, Sarita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!